Tiempo y Espacio tuvo acceso a un expediente en el que en la Fiscalía General del Estado hay una denuncia presentada en contra del líder campesino Gustavo Pedro Cortés. El dirigente de la organización ODC Plan de Ayala es señalado de invadir un predio que es utilizado por esta organización como estacionamiento adjunto cuando su propietario es Oscar Posada. Bajo esa circunstancia, él afirma que se trata de una chicanada y que el terreno en realidad se lo dio el gobierno del Estado. Un acuerdo con el ex gobernador Ismael que incluso permitió en su momento que se adjudicara una obra o que se invirtieran recursos públicos en esos trabajos. Hay un convenio con el gobierno del Estado, que lo tiene obviamente el gobierno, a través del cual, a través de un canje, a las personas que ahí vivían, hay una señora que ahora vive en Huizache, las cambiaron de lugar. Y en ese lugar, en lo que ahora funciona como estacionamiento, realmente es un centro de acopio de plástico. Nos los concedió el gobierno en comodato, en un trámite que no concluyó. Iniciamos originalmente ahí la construcción de una infraestructura, un edificio de usos múltiples. Ahí está la cimentación. ¿Por qué hasta ahorita? No, pues, el gobierno no nos hubiera, fueron recursos públicos los que se invirtieron ahí, en el gobierno de Ismael, empezó esta historia. No hay cosas detrás, pero le hemos pedido a la Secretaría General del Gobierno que investigue, que se defina la situación jurídica del terreno. Es una chicanada esa. ¿Fue un acuerdo con Ismael? Sí, por supuesto. De esa manera, él asegura que está dispuesto a enfrentar cualquier responsabilidad, pero asegura que hubo siempre un acuerdo de por medio. Con imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera.